La situación del complejo de galerías del centro es bastante preocupante porque en los últimos meses se vienen repitiendo, ya han crecido mucho los hechos de inseguridad por el operar de mecheras y descuidistas. Y bueno, la falta completa de presencia policial. Y bueno, en este momento, con la proximidad de las fiestas, el flujo de gente aumenta considerablemente y bueno, es el lugar propicio para que haya cada vez más. Y bueno, no hay una respuesta y un accionar que tendría que ser permanente a lo largo del año, pero en este momento, digamos, la preocupación de los comerciantes es muy grande. Arquitecta Bataglia, usted representa a los vecinos del casco histórico de la ciudad de Rosario, están muy preocupados por la situación también. Nosotros desde nuestra asociación civil, Casco Histórico Rosario, tuvimos la iniciativa de que en estas fiestas todos los rosarinos tuviesen más seguridad. Por eso es que estamos acá hoy y tratamos de ver si se puede incrementar la fuerza policial en las calles del centro rosarino. Si bien tendría que ser un tema para toda la ciudad, pero pedimos que la gente pueda comprar en paz, que pueda caminar en paz y bueno, y pasar unas fiestas dentro de todo normal. Rebatos, pungas, drogas, se ve frecuentemente la gente que se droga en la calle, no se ve la presencia policial. Si queremos que la gente vaya al centro a comprar, también tienen que cuidar las plazas Montenegro y la plaza Sarmiento, que es donde se concentra el tránsito, y no basta con un patrullero de vez en cuando parado en una esquina. Ahí tendría que haber presencia policial permanente y no la hay. Nosotros esperamos básicamente que se ratifique el comienzo del operativo Felices Fiestas, que ya fue prometido el día jueves pasado. En horas de la mañana tendría que estar ya la presencia policial reforzada en la zona central. Nosotros además vamos de alguna manera a presentar la institución y ponerla a disposición del Ministerio para trabajar en conjunto en lo que se refiere a prevención, en conjunto con los vecinos, con comerciantes y con instituciones, porque creemos que buscar salidas conjuntas a problemas colectivos es la mejor manera.